¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a bajar las escaleras que es lo más inteligente que cualquier persona haría Así que nos vamos de acá por las escaleras que es lo más inteligente Así que primero vamos a buscar un lugar donde haya mucha cantidad de autos Nos ponemos justo acá Nos bajamos de la moto Y vamos a amenazar a este tipo Así que primero voy a necesitar unas armas Así que me activo un truco de armas Y me agarro la motosierra Le hago eso Y me atropella Bien, me atropellaron chicos O sea, muy bien Y gracias al hospital por curarme Gracias al servicio hospital De Cuaresma 1985 Ok, ahí arriba me está dando consejos Pero me importan un bledo Así que no me voy a cuidar Voy a hacer todo lo que no se debe hacer Así que primero vamos a motosierrar este auto Claro O sea, cuando vos cortás un auto pasa eso ¿Otra vez me atropellaron? ¿Pero qué cacarajo le pasa hoy a la gente? Policía Policía Me están atropellando Policía Imbécil, dejá de correr Ok, vamos a buscar algún auto A ver No, no puedo buscar autos de policía Porque me van a perseguir Ey, policía, ¿no ven qué? Policía, a usted le chupo un huevo Que a mí me atropellen, ¿no? Obvio que le chupo un huevo Deje de chuparle un huevo lo que me pase Porque yo soy acá El master El crack de acá Ok, vamos a buscar un auto A ver, por favor No me digan que voy a tener que hacer un comando Para encontrar autos Porque no puede ser que no pase ninguno Hola hermosa ¿Quieres un poco de esto? Sé que tengo una Sé que tengo una camisa más fea Que culo de pingüino Pero por favor Pero por favor Mirame hermosa Yo sé que soy sexy Muy sexy Deje que me mides ¿Por qué no me mirás, imbécil? ¿Por qué no me mirás? Eh, sí, policía Sí se roban autos Eh, le estaba enseñando un poco, viste Porque él me... O sea, mientras yo robaba el auto No hacía nada Policía, déjeme de romper las pelotas Déjeme de romper las pelotas Puto policía Déjame de romper los huevos Salí de acá Fuera, fuera Fuera, fuera perro Chau No me va a arrestar No me va a arrestar Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Vamos Eh, ¿querías doblar, amigo? ¿Querías doblar? ¿Querés doblar de nuevo? Ah, no ¿No querés doblar? Te voy a atrapar, bitch ¿Dónde estás? Ey ¿Dónde está ahora? ¡Desapareció mágicamente! Ah, no Acá está Y ahora vamos a matar a este tipo Eso es Corre, corre Corre como si no fuese un mañana Corre como si no fuese un mañana Me da risa porque las personas O sea, dejan sus autos como si nada O sea, llega a haber un disparo Y salen corriendo Y nunca más aparecen ¿El policía me identificó? ¿Policía, usted me ve? ¿A qué carajo le está disparando? Está buscando una marmota, parece Policía Déjala de dispararla a la nada Ah, se está acercando, eh Escopetazo en la cara Eso es Ahora seguimos corriendo un poco Perfecto Ahora como iba reiterando Vamos a buscar este Este auto es el perfecto Muere, muere Váyanse, eso es Muéranse, muéranse También paremos de la otra carretera Muere, muere Muere Eso es Andate Ah, no, mierda Viene la policía Bueno, no importa Vamos a de nuevo Ah, miren Y ahí viene la ambulancia La ambulancia que yo también usé Así que Hey, ambulancia ¿Ustedes también quieren? ¿Quieren un poco de esto? Ok, parece que esa chica Está un poquito muerta, ¿no? Pero bueno No vamos a hacer nada Porque los hoplop Encima Encima el loco de la moto Salió volando Y cayó encima de la No ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Nada más Le digo un poquito, ¿no? ¿What? Policía Bonfire Bonfire Mira Ah, amiga ¿Me podrás dar tu moto? No sé Te la voy a pedir un ratito Sí, dale Dámela ¿Qué? ¿Qué te? Fuera, fuera ¿Qué me hace esos amagues? A mí A mí no me hacen Ningún amague Ni en el fútbol A ver, por favor Vamos por acá Vamos a hacer eso Es como Te amago por acá Te amago por acá Eh, 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 eh Y ahora saco para adelante ¿Viste? Porque soy todo un Cristiano Ronaldo Todo un Messi Todo Todo un Douglas S Soy todo de esos grandes jugadores Que existen en el mundo Ok, ahora vamos a atropellar Muere ¿A dónde fue? Ah, sigue ahí Eh, bueno Vamos a pasarlo por encima Bueno chicos Esta es la receta Para Para cocinar un pavo Eh, lo primero que tenemos que hacer Es pasarle por encima A alguien con una moto Y después te va a la mierda Bueno Ahora vamos a salir Épicamente de la moto Claro Y nos salimos de la moto Y la moto también se encarga De atropellar a alguien Bien Ahora vamos a agarrar Este auto Y vamos a hacer Más estragos todavía Hola Ancianita Permiso A ver Policía ¿Qué te importa? Ay mierda Este es el puente Que no se puede pasar Policía No me atrape Solamente quería Darle un beso A esa señora No ve que la empuje Para darle un beso Ah claro Y el policía Se fue a la mierda Porque dijo Ah claro Se va para el puente Y claro Bien Vamos a dar una vuelta A la manzana Y también una vuelta A la banana Bueno Bueno La primera técnica Para revivir a alguien Es hacer esto Vos haces esto Miles de veces Y vas a revivir Fijate Ya estoy reviviendo Fijate Está expulsando Exulsando jugo Jugo intestinal Eso significa Que se está Se está recuperando Ahí está Ahí está Perfecto Ahí amigo Dame tu moto Me parece que le pego A las personas Y de onda Salen volando Como si fuese así Como si yo subiera A su Superman Iron Man Lo que sea Acá está la moto De nuevo Encima tiene las luces Prendidas Esto sí que es una gran moto O sea Mañana vayanse a comprar Esta moto Comprase una moto amarilla Porque al parecer La moto Amarillas también parece Que te hacen chocar ¿Viste? Claro Y ahora la policía Me persigue Bueno Ya me da igual la policía Tomá En todo el auto Oh no Mi moto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!